El Señor Jesús El Señor Jesús El Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Hermanos míos, nunca desmayes Aunque las pruebas vengan contra ti Mejor procura mirar al cielo El Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Hermanos míos, nunca desmayes Aunque las pruebas vengan contra ti Mejor procura mirar al cielo El Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Cristo está con nosotros, hermano, hermana No desmayes, Él está contigo Aleluya Aleluya Sí, vamos a ir, alábale Alábale, alábale con gozo Alábale con gozo, alábale con gozo Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya ¡Gloria a Dios! Aleluya 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 Pura mirada al cielo, el Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Sí, Padre, tú estás con nosotros para siempre, nunca nos abandonarás, papá. Aleluya, alábales con gozo y alegría. Gloria a Dios, aleluya, sí, hermano, mi hermana, nunca desmayes en las pruebas. Gloria a Dios, mire cielo, de dónde vendrá nuestro socorro, Él viene para ayudarnos. Sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo. Con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo. Aleluya, alábales con gozo y alegría. Hermanos míos, nunca desmayes, aunque las pruebas vengan contra ti. Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo. El Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. El Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Hermanos míos, nunca desmayes, aunque las pruebas vengan contra ti. Señor Jesús, nunca desmayes, aunque las pruebas vengan contra ti. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Sí, así se alaba el que vive, al que reina. Y así animamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Cristo, que nunca desmayen en medio de las pruebas. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. ¡Gracias! Hermanos míos, nunca desmayes, aunque las pruebas vengan contra ti. Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Hermanos míos, nunca desmayes, aunque las pruebas vengan contra ti. Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo, el Señor Jesús está contigo. Aleluya, Él está con nosotros, iglesia, no te rindas, no desmayes. ¡Alábales con gozo! Él está con nosotros, estamos todos, iglesia del Señor. Vamos adelante, vamos hacia Jesucristo, sí, sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo, con Cristo, con Cristo, con Cristo. Dios mío, firema, siempre con Cristo. Dios mío, el Señor Jesús está contigo, sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo, sigamos caminando con Cristo. Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo Hermanos míos, nunca desmayen, aunque las pruebas vengan contra ti Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Aleluya, así la alabamos al Todopoderoso Gloria a Dios, Él está con nosotros, Iglesia del Señor Él nunca nos ha dejado, Aleluya Vamos ahí, siga alabándonos al Todopoderoso Sigue exaltando al Rey de Reyes Aleluya, 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 Aleluya Gloria a Dios Hermanos míos, nunca desmayen, aunque las pruebas vengan contra ti Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Hermanos míos, nunca desmayen, aunque las pruebas vengan contra ti Mejor procura mirar al cielo, el Señor Jesús está contigo El Señor Jesús está contigo Él está con nosotros, Iglesia, por eso le alabamos con gozo y alegría ¡Aclavie Dios! ¡Cristo nos hizo! ¡Libre, libre! ¡Cristo nos hizo! ¡Libre, libre! ¡Cristo nos hizo! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Libre para alabarte! ¡Libre para exaltar su precioso nombre! ¡Al Rey de Reyes y Señor de señores! ¡Ameluya! ¡Ameluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Adúrale! 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 ¡Alleluya, aleluya! ¡Si Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya y agradezcan al Todopoderoso, por darnos en nuestro corazón ese gozo, este paz, esta alegría! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!